Es 1 de octubre y como los pasados dos años comenzamos de manera oficial nuestro especial de Halloween con una película de Alfred Hitchcock. Dirigida por Alfred Hitchcock, Rear Window es un thriller de misterio escrito por John Michael Hayes basada en la historia corta publicada en 1942 y Had to be a Murder, The Cornered Wolfridge y en el caso real del Dr. Hailey Harvey Creepin. El filme estrenó en 1954 en el Festival de Venecia, recibió 4 nominaciones a los Oscars y fue la película número 42 en la lista de los mejores 100 filmes del AFI. Además en 1997 fue añadida al Registro Nacional de Filmes en la librería del Congreso de Estados Unidos por su valor cultural, histórico o estético. Y en 1998 le hicieron un remake para televisión con el gran Christopher Reeve. Originalmente distribuida por Paramount Pictures, la película está protagonizada por James Stewart y Grace Kelly, una de las rubias de Hitchcock y, en mi opinión, una de las más bellas. Y Rear Window trata sobre Jeff, un fotógrafo profesional que tras un accidente en el trabajo se encuentra postrado en una silla de rueda con un yeso. El filme es mejor conocido por desarrollarse mayormente dentro del apartamento de Jeff y por hacer a su público cómplice del boyerismo del protagonista, ya que el 99% de las tomas son desde el punto de vista del apartamento. Protagonista que, dentro de la ola de calor que hay en el pueblo y aburrido por estar en la silla de rueda, comienza a espiar a sus vecinos hasta que se percata de la desaparición de uno de ellos. Toda la película fue filmada en un set con Hitchcock dirigiendo desde el apartamento de Jeff a los demás actores utilizando la radio y ellos utilizaban auriculares color carne para que no se viera a distancia, auriculares o audífonos. Y como muchos de ustedes, mi primera interacción con este filme no fue una directa, sino fue con el episodio de Los Simpsons en donde Barr se lastima la pierna y cree que Flander mató a su esposa. Tú sabes de qué episodio te estoy hablando. Y nuevamente, como cuando vi Casablanca o cuando vi Psycho por primera vez, esta película es entretenida porque sus diálogos son buenos, son interesantes. Crean un ambiente de tensión entre los personajes, pero no una tensión de horror ni nada, sino una tensión genuina, una tensión casual, una tensión entendible que hace que el público se sienta como si fuera una mosca en la pared, escuchando algo que no debe escuchar. Porque esta es una película bien inteligentemente escrita y contada, ya que su tema principal son las relaciones. En el caso de Jeff, las relaciones y el matrimonio. Todos los personajes de una forma u otra representan un aspecto de esto. Esto se hace más evidente con los conflictos entre nuestros dos protagonistas. Chris Kelly interpreta a Lisa, que está socialite y novia de Jeff, mucho más joven que Jeff. Mientras que Jeff fue este fotógrafo que no tiene tanto dinero y ellos dos se van a casar, pero él está a punto de cancelar la boda porque no cree que su relación va a funcionar. Mientras que Lisa le dice que ella lo ama y que está dispuesta a dejar sus comodidades, cosa que en la escena final pues es dudoso, pero hace que todo se vuelva más interesante. Hay una dinámica entre los personajes, hay una tensión entre los personajes que se le suma el evento principal de la historia, que es Jeff pensando que uno de sus vecinos mató a su esposa. Y si no has visto esta película, hace un excelente trabajo en poner objetividad versus subjetividad y uno no está 100% seguro hasta más de la mitad del segundo acto si Jeff tiene razón o no. Él se está imaginando las cosas o no. Está tan aburrido que está yéndose a la opción más descabellada o realmente lo que él piensa que está pasando, está pasando. Y aquí es donde entra el jefe y amigo de Jeff, que ellos estuvieron en la guerra. Ven personajes con capas que uno siente que se conocen desde antes de ver la película. Y él empieza a investigar por su parte, cosa que de palma hace referencia en Cistern con el investigador privado. Y pues el jefe slash amigo de Jeff llega a unas conclusiones y nos pone a todos estos personajes a tener diferentes puntos de vista. Lo cual hace que la película sea una extremadamente intrigante, intensa. Todo en esta película, como dije, es desde el punto de vista del apartamento. Así que el 99% de las tomas son o desde el punto de vista de Jeff o dentro del apartamento o mirando hacia afuera del apartamento. Y quizás una de las críticas mayores que tengo son dos de las tomas que son fuera del apartamento. Una es el principio de un helicóptero que está bien nada que ver porque es un green screen cropeado, bien nada que ver. Y sobre todo porque subconscientemente te quita de la inmersión de tú estar viendo sin darte cuenta todo desde el apartamento. Y aún al final que una de estas famosas escenas de Hitchcock, de alguien cayéndose y desde un overview point, que también se ve cropeado y se ve mal y da. Me encanta la construcción de Seth, de este escenario en donde uno ve todos los vecinos. Tenemos a esta vecina que le pone mis torsos como apodo porque no las conoce. Volvemos a lo mismo. Esta película trata sobre relaciones y Jeff es una persona que no tiene relaciones con sus vecinos, así que le tiene que poner apodos. Pues tenemos a esta vecina que está bien rica e invita a muchos hombres a su casa, pero parece ser más para avanzar su carrera. Ya no se acuesta con ellos ni nada, sino muchas veces los rechaza. Y entonces tenemos a esta otra vecina que le llama Miss Lonely Hearts porque tiene el corazón roto, no tiene suerte en el amor y parece que se va a suicidar. Tenemos a estos dos vecinos que duermen fuera de la habitación, ambos por la ola de calor. Es un elemento que Hitchcock parece sacar de las películas de Kurosawa, quien utiliza el clima como parte de su ambientación. En este caso es la onda de calor, que podemos decir que es sacada de Stray Dogs de Kurosawa, con Bifune, la bestia. Siendo honesto, estoy un poquito decepcionado de que no se utilizó de una mejor manera la parte de la onda de calor si la película empieza con eso, pero después como que se pierde, aunque si hay una toma graciosa de la pareja que duerme afuera, que empieza a llover y Alfred Hitchcock le dio información contraria a ambos y pues tú lo ves tratando de forcejear metiendo el madre. Y es una toma que da un poco de ligereza a toda la situación. Pero me hubiera gustado que el hit, esa onda de calor, el calor hubiera sido otro protagonista y no simplemente un gimmick. Y también está el músico, que es quien básicamente provee la música de esta película, ya que la misma, una diegética, creo que se dice así en español, o sea, que la música que escuchamos es porque en el escenario alrededor de los personajes alguien la está tocando o una máquina la está tocando. En este caso es este compositor que tiene ensayos y tiene fiestas en su casa y ahí es que escuchamos música. Lo cual hace que uno se envuelva en este mundo y se sienta, como dije, como una mosca en la pared dentro del apartamento de Jeff. Y la tensión está bien, bien lograda. Y ese último acto final es bien tenso cuando la novia de Jeff Lisa va a investigar y todo lo vemos desde el punto de vista de Jeff. So, él básicamente no puede hacer nada. Ah, sorry, él lo hizo de Lisa. Y tenemos todos estos elementos puestos y la pregunta es ¿Esto es un thriller subjetivo en donde realmente el personaje se está imaginando las cosas o de verdad, uno de sus vecinos mató a su esposa? Y eso es lo genial de esta película. Hitchcock demuestra su maestría en crear tensión pero también en crear personajes y crear un mundo en donde uno se siente parte de él. Básicamente lo que está viendo es un patio trasero y este patio tiene un callejón que se conecta a la calle y uno ve constantemente carros pasar. Es genial, o sea, el valor de producción de esta película es un 10 de 10, la dirección 10 de 10, elenco 10 de 10. Hay un momento al final en donde, vamos a decir, el villano de la película confronta al héroe y le pregunta ¿Qué tú quieres de mí? Y nuestro héroe se queda en la oscuridad en silencio haciendo básicamente un reverso de quién realmente es el héroe y el villano. Este tipo que estaba haciendo sus cosas y de momento tenemos a este vecino chismoso espiándolo y diciendo que él mató a su mujer. Hay esos momentos de tensiones y dinámica y complejidad en estos personajes que hacen a Real Window una de mis películas favoritas de Hitchcock. A la fecha, mi segunda película favorita de Hitchcock solamente superada por Psycho que para mí es casi perfecta pero esta película se le puede decir lo mismo esto es casi perfecto y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar al clásico de 1954 Rear Window, una A Pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.